¡Ey! ¡Miren esto! ¡Es Santa Claus! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¿Cómo? Yo lo vi, todos lo... ¿Vimos? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ahí estaba! Creo que está aquí, creo que todos lo vimos, santa.exe Y es que literalmente todo el mundo ha muerto A un dólar, ¡ah! Increíble, déjenlo agarro, ¿no? Por cierto, dale me gusta a este video Porque literalmente cada vez me encuentro más gente Que lamentablemente le ha ocurrido algo Vean, esta persona quedó incluso con la boca abierta Eso es bastante extraño Y es que ahora que me estoy dando una vuelta por esta plaza ¡Miren esto! Este árbol de Navidad ha sido destrozado Creo que este punto, ¿eh? Se está impidiendo la Navidad Y justo aquí donde es la venta de árboles De igual manera, la gente ha muerto Todo el mundo ha muerto Y al parecer la Navidad se está transformando en algo bastante malo ¡No, no, 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 no! No me van a creer esto, no me van a creer esto Miren nada más las letras 2, 0, 2 ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Un agente del servicio secreto? Eres Franklin, ¿verdad? Bueno, para decirte que la Navidad te está a punto de terminar Necesitamos tu ayuda Ok, esto es bastante extraño Me voy a subir a un coche Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva Ok, hemos llegado Y es justamente aquí Al parecer está una pequeña fiesta de Navidad No sé si estas personas vieron algo extraño O algo por el estilo Pero creo que Santa ha sido raptado por Punto Exe Sí, en efecto ¿Vieron eso? Cuando mencioné el nombre Sigue sucediendo cada vez más Y es que ahora voy a intentar investigar ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué quieren evitar la Navidad? Y seguramente es porque aún no te suscribes a este canal Vamos a investigar un poco Ey, miren esto Esto es lo que estaba hablando Justamente aquí hay una entrada Vamos a ver, ¿no? Nos trajo un agente especial Ahora necesitamos entrar a un edificio Bastante, bastante extraño Todos estos sucesos, ¿no? Todo eso suceso Miren nada más esta locura ¿Qué pasó aquí? O sea, literalmente Hay gente que ha muerto Un sillón completamente hecho pedazos ¿Por qué hay cables en el suelo? ¿Los electrocutaron? Probablemente, ¿eh? Probablemente Voy a caminar un poco más por aquí No, no, no Acá hay otra persona que literalmente ha muerto ¿Será que este Punto Exe Quiere realmente impedir la Navidad? ¿O está haciendo algo más? Porque miren por acá Justamente aquí esta persona Uy, quedó con los ojos abiertos, ¿eh? ¡Eh! ¡Parpadía! ¡Eh! ¡Eh! ¿Vieron eso? No bajes No bajes ¿Cómo? ¿Que no bajemos? No, tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que ver ¿Qué está sucediendo, no? ¿Pero por qué me dijo que no bajara? Ok, voy a ir Al parecer tiene unas escaleras En efecto, están ahí Preparados Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Dice Cámaras operando en el área Bien, al parecer Podemos ver las cámaras De lo que sucedió aquí Vamos a ver Ok, ok No No, 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 no puede ser No, no, no El Grinch El Grinch ha muerto Creo que el punto X debe de estar bastante cerca Está destruyendo la Navidad Y acabando con todos Absolutamente con todos Y ahora que hablamos de Navidad ¿Qué regalo pediste? ¿Qué regalo pediste? Coméntalo debajo de este video Porque creo que no va a llegar Bueno, aquí en GTA V Al menos Santa no va a llegar Aquí no hay nada En esta habitación Completamente normal Vamos a ir a ver Hacia las siguientes habitaciones A ver si encontramos algo Alguna pista Pero vaya El Grinch Es la pista Esta era la única pista Que he necesitado para saber Que realmente nos estamos enfrentando A alguien muy poderoso Me voy de aquí Me voy de esta De este departamento Endemoniado Me voy de aquí ahora mismo Vámonos, vámonos No No, no me lo contes No me lo contes No me lo puedo creer Miren esto Miren esto Todos Han muerto Está flotando un vaso Si alguien está presente Manifiéstese Ahora mismo En el poder De GTA V No, no, no Era broma Era broma No te manifiestes Ya no vuelvo a pedir Que se manifiesten Los espíritus chucarrirus Miren eso Miren eso ¿Vieron ese helicóptero por allá? No puede ser No puede ser Tengo que hacer mi primer dibujo Y no sé si recuerdan Pero hace unos días Me rompí los huesos con Santa Creo que puedo dibujar A esa versión de Santa Ok, si tengo la ayuda De este Santa Que es un Santa normal Probablemente pueda hacer algo Ahí está Ahí está Este es el sombrerito De Santa Claus Miren nada más Esta locura Es verdad Lo que yo les cuento Les digo No, es que yo sacaba Diez en dibujo De verdad Miren nada más eso Simplemente que decidí ser youtuber ¿No? Impresionante Una cachetito Por aquí Es kawaii Santa kawaii Vámonos Ahora sí Guardemos este dibujo Funcionó Funcionó No puede ser No puede ser El Santa Claus De la ciudad De los santos Es el que ha desaparecido Pero logré dibujar Una versión animada Miren esto Aquí está Panchonchito Y todo Increíble Increíble Ahora sí No estoy solo Mi barrio me respalda ¿No? Así que ahora Antes que nada Vayámonos de aquí Aquí vengo con Santa Esto es bastante extraño Hay algunas personas Ya en las calles Esto está súper bien Pero Hay algunas Que al parecer No tanto ¡Ey! ¡Ey! Otro hombre de traje No Nunca es bueno Cuando se te acercan Estos hombres de traje Como sabes Santa.exe Está a punto De terminar Con la navidad Y Te digo Que está en la casa De tu amigo Michael Así que date prisa No 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 Michael Michael Santa.exe Está en la casa De Michael No puede ser Ok Necesito hacer un dibujo Sumamente rápido Justamente aquí Nada más así Esto va a ser Un trineo Chicos De hecho Lo voy a hacer 3D Toda la onda Toda la onda Mira nada más Esto Y es que el trineo Lo necesitamos Para llegar a la casa De Michael Lo más rápido Posible Uuuu La la Se ve muy bien Miren nada más Esta locura Vamos a guardarlo Y ver si realmente Funciona Vámonos Ricky Ahí está Mira nada más Tremendo trineo ¿Eh? Vámonos aquí Vamos a salvar La navidad Pero antes Salvar a nuestro amigo Michael Y ahora que nos estamos Acercando A la casa De Michael Donde supuestamente Está Santa Claus Quiero que vean Nada más esta locura No sé si ya la percibieron Pero justamente Allí está el trineo ¿Viste esto? O sea Nosotros tenemos Un trineo Sencillo Un trineo normal Pero este Tiene al famosísimo Rodolfo el reno Y ahora Tendré que hacer algo Antes de Meterme a esa casa Por si necesito huir A ver la verdad Es que creo que Esto es sumamente importante Por si necesitamos Escapar Y lo que voy a hacer ahora Es un árbol de navidad En la parte de arriba Esto va a estar genial Para que podamos escapar Se ve perfecto E incluso Miren justamente aquí Le vamos a poner Un super nitro ¿No? Un super turbo Para que vaya potente ¿No? Para que vaya potente Esta Este camionetón Ahí está Vamos a guardar esto En 3, 2, 1 Ahora Ahí está mi coche Obviamente Este es para escapar En caso de que sea necesario Porque ahora Entraremos a la casa De Michael No No, 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 no Llegamos tarde Llegamos tarde No me lo puedo creer No me lo puedo creer Santa Está aquí Este Punto X está aquí Ya no voy a invocar a nadie Porque luego aparece gente Flotando en el aire Santa Lo estoy buscando Ahora mismo No me lo puedo creer No Ni siquiera pudo entrar Lamentablemente Hemos perdido A Santa animado Espero que el Santa Real No haya muerto aún Vamos a entrar A la casa de Michael Vamos a entrar No, no, no puede ser No puede ser Todos han muerto Vean esto El árbol de navidad Está completamente Destrozado Oh no Esto no es nada Bueno Michael No, no, no Michael Hay un montón De gente muerta Michael No sé si Michael Y toda su familia Salieron de aquí Probablemente Probablemente ¿Lester? No, 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 no ¿Qué está Lester? Justamente al lado Del árbol Toda la gente Que ha muerto Está al lado De un árbol De navidad No puede ser No puede ser Qué miedo No, qué miedo En esta habitación No hay nada En la habitación De Jimmy No hay nada Tampoco Oigan Se escucha algo Bastante raro No, 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 no Es Santa Es Santa.exe Ahí está Lo voy a agarrar Lo voy a atrapar Lo voy a atrapar Ahora mismo No tengo ningún arma Se fue Se fue Se fue No, 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 no Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué le pasa a esa señora? Está ardiendo en fuego Está ardiendo en fuego Oh, Dios mío No me lo puedo creer Me está siguiendo alguien Que está ardiendo en llamas Ahí está Ahí viene Ahí viene Oh, oh No manches La mandé a volar La mandé a volar Creo que sí Creo que sí Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí, sí Ahí está Ahí está ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí está Ahí está Santa.exe No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me está intentando acabar conmigo Creo que destruí su trineo No puede ser Sí, sí, sí Tengo que subir ahí arriba Tengo que subir ahí arriba Creo que sabe que lo tenemos Creo que sabe que lo tenemos Ahí está No me lo puedo creer Vean eso Está ardiendo en llamas What? Se cayó Se cayó Vamos, vamos, vamos Ahí está De aquí ya no sale, de aquí ya no sale Lo tengo atrapado Vamos a borrar su dibujo Ahora mismo Aquí está su dibujo Tenemos que salvar la Navidad Voy a eliminarlo Lo más rápido posible Esto va a ser en tiempo récord Por favor, por favor Yo quiero recibir mi regalo Esta Navidad Sí, 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 sí Es que yo pedí unas lentes Y unos zapatos Ahí está Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Lo eliminamos Hemos recuperado la Navidad En GTA V Así que les doy gracias Por este increíble año Feliz Navidad a todos Espero se diviertan un montón Y bueno, por cierto Te dejo estos dos videos Que puedes ir a ver ya mismo Y por si aún no lo haces Recuerda dejar tu me gusta A este video Suscribirse al canal Para más videos Todo el año que viene Y nos vemos En un próximo video ¡Chau!